En este escenario, del DF, María José. ¡Hola! Hace más imprudente mi llamar Hace más afligida la mirar Hace más dolorosa tu partida Hace más ingeniosa fue la herida Hace más aferrado el folleteón Hace más deprimido está el enal Hace más destacada mi tristeza Hace más migraña mi cabeza Hace más incapaz de aceptar que no estás Hace más invadil extrañándote en mí Hace más descuidándote en mí Hace más perdedor desmintiendo el rumbo Estoy mejor sin ti, claro que no es así Es solo que tú haces lo resentí Hace más que yo te perdí Hace más que yo te perdí A ser más convencido de olvidarme A ser más difícil de mi sonrisa A ser con más frecuencia voy a avisar A ser más incapaz de saber que no estás A ser más incóndido extrañándote en mí A ser más despidado ni de mí A ser más depredador de mi tiempo en tu amor Estoy mejor sin ti, claro que no es así Solo que no hay un poder sentir La voz que acepta que no estás A ser más infanil extrañándote en mí A ser más despidado ni de mí A ser más depredador de mi tiempo en tu amor Estoy mejor sin ti, claro que no es así Solo que no hay un poder sentir A ser más claro que no te perdí Y si te pierdo ¿qué será de mí? 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 A ser más desapaz A ser más incapaz de saber que no estás A ser más infanil extrañándote en mí A ser más descuidado ni de mí Haciendo más perdido, desmintiendo el rumor Que estoy mejor sin ti, pero que no es así Es obvio que por Dios no lo sentí Haciendo más incapaz de aceptar que no estás Haciendo más vivo en ti, extrañándote en mí Haciendo más descuidado en mi perfil Haciendo más perdido, desmintiendo el rumor Que estoy mejor sin ti, pero que no es así Es obvio que por Dios no lo sentí Haciendo más incapaz de aceptar que ya te perdí ¡Muchas gracias!